Entre las películas que ustedes me recomendaron en Twitter durante el 2012, Siete Cajas fue sin duda alguna la que se convirtió en Trending Topic de mi buzón, me lo llenaron de ella. Por supuesto me fui llenando de curiosidad y luego de hacer un par de llamadas, recibí copia de la misma. Mientras tanto esta cinta se iba convirtiendo en todo un fenómeno de taquilla en su país, algo que no suele ocurrir cuando el cine nacional se trata en cada uno de nuestros países, lamentablemente. Por supuesto la culpa es de Hollywood. Siete Cajas atraviesa ahora su merecido y honorable recorrido por diferentes festivales de cine internacionales y fue precisamente en uno de ellos donde conocí a sus directores, Tana Chembury y Juan Carlos Maneglia. Hoy por fin puedo tener el placer de recibirlos en el estudio. ¿Cómo les fue en la visita por Hollywood? Ya regresan mañana a Paraguay. Ya volvemos mañana, estuvimos con algunas reuniones, decía Juanca caminando por... Juanca él, porque es mi tocayo. Juanca, es mi tocayo caminando. Nuestro sueño siempre fue contar historias, hicimos cortos, series. Y le digo, estamos acá viniendo gracias a que fuimos fieles a lo que queríamos hacer. Y bueno, Siete Cajas nos trajo un poco a este... A Pan Springs estuvimos y bueno, aprovechamos por algunos contactos y reuniones que tenemos acá en Los Ángeles. Estamos felices, Juanca. Yo estoy muy feliz de que estén acá y sé que Paraguay los está viendo. Vamos a ver si nos envían saludos, pero lo habían hecho antes de comerciales. Juan Carlos, este proyecto vamos a explicarle un poco a la gente que no ha podido ver Siete Cajas porque no ha llegado a todos los países de América Latina. Ojalá se venda en cada uno de ellos. Porque yo creo que es una historia universal que vamos a entender muchos. En Bogotá, por ejemplo, donde yo soy, hay un mercado como el que ustedes están mostrando y el cosmos que allí se vive de Siete Cajas. No sé, cualquier país en Lima sé que los hay también. Así que se puede la gente identificar muy bien. Pero este proyecto surge a revista una frustración. Creo que ustedes tenían un proyecto, se les cae y dicen qué vamos a hacer ahora. Nosotros teníamos contado en un proyecto que, bueno, se llamaba La Santa. Se llama, bueno, que ahí existe el proyecto. Y la verdad que viajábamos varias veces con La Santa. Nos fuimos a Francia. Pero el proyecto era muy caro y muy difícil de mantenerlo. Entonces, de hecho, contaba hacer otro proyecto más sencillo. Yo pensaba que Siete Cajas era mucho más económico en realidad de lo que fue. Pero era una historia simple para Paraguay. Pero en el sentido bueno, digamos. Hecho con mucha pasión, con mucho orgullo, de verdad. ¿De dónde sale la necesidad de hacer cine? Ustedes no son pareja, pues no están casados. Tú tienes ya un bebé incluso. Pero, ¿son amigos? ¿Vienen de la universidad? ¿Cómo se conocieron? ¿En la niñez? En realidad, Juan Carlos era amigo de mis hermanas mayores. Estaba en un grupo juvenil en la iglesia y cantaban en el coro. Ya le dices, viejo. Unos años más. ¿Cantaba? Cantaban en el coro. Y según nos conocemos, él estaba en el colegio que estaba frente a mi colegio. Ajá. Y su hermana entraba a mi colegio, era todo de menas, el de Juan cara mixto. Y nada, y ahí yo la empecé a seguir porque él empezaba a hacer cortos en Super 8 y en VHS por corte. Y era tan maravilloso lo que él hacía. Formaba parte del colegio, del cine club del Colegio Cristo Rey. Y una vez, en el 87, veo un corto en el cual un actor, que también está en la película, nuestra película de falleció, un gran actor Beto Ayala, es un corto con él, muy joven. Él sale de la pantalla, sale de la pantalla y es como que él mismo se ve la pantalla. Una cosa experimental, alucinante, que hizo en VHS. ¿La quiero ver? Te vamos a mandar, no había computadoras, nada. Y este chico genio hace, por corte, yo digo, bueno, es posible contar historias en nuestro país, en un país sin tradición de cine. Y a partir de eso, digamos, empecé a ser amiga de él, empecé a seguirle, a seguir lo que él hacía. Yo vengo al teatro, pero ya Juanca fue siempre un referente muy importante, el audiovisual, porque justamente contó historias con lo que él podía contar. Entonces empezamos a hacer cortos, después series. Las series nos ayudaron a entender qué es lo que el público quería. Y bueno, después, Siete Cajas, que es, digamos, lo que concluye nuestra... Y así fue nuestra historia. La asociación. Nuestra asociación. Juan Carlos, entonces vamos a contarle un poco a la gente, mostrando imágenes de Siete Cajas. Repetimos, una producción paraguaya. Orgullo nacional, decía yo en Twitter. Primero que empezó mal también, porque la escribiste y se perdió. Bueno, te lo robaron, no sé cómo fue. Pero cuéntanos también un poco de qué se trata la historia, a grandes rasgos. Bueno, la historia es acerca de un carretillero, que es el personaje más emblemático, que es nuestro mercado más conocido, que es el mercado 4. Bueno, este carretillero tiene que transportar siete cajas, del que él conoce su contenido. Y como pago le dan la mitad de 100 dólares y el resto lo van a dar cuando... O sea, le rompen el billete, le dicen la otra mitad, te la damos cuando regreses con las siete cajas. Y nada, y su aventura empieza a raíz de transportar estas siete cajas. Él se va enterando en ese proceso de que mucha gente está detrás de ella. Y también él tiene un sueño muy particular, porque su sueño es salir en televisión. Y de verdad, justamente la película habla de eso. A veces los sueños se cumplen sin que la plata quede por medio. Ok, pero no me has contado la anécdota de que te robaron el guión. Bueno, yo tengo la sorpresa, bueno, soy muy malo con las computadoras, ahora un poquito mejor. Bueno, y la escribí en unas fichas de colores, porque era mi manera de organizar las ideas. Y bueno, ese día la puse en mi auto. Ese auto se usa en producción en nuestra oficina, ese auto se roba. Y entonces yo hago la denuncia a la policía de que se robó un guión que la venía escribiendo cuatro años antes. Y esa información llega a la cárcel de Paraguay, en Tacumbú, la cárcel más conocida. Entonces, durante varias noches me llaman a las cuatro de la mañana a decirme que tenían el guión. Y me van pidiendo plata o saldo para el rescate. Al final nunca lo rescaté, pero sí lo tengo que escribir de vuelta. ¿Y lo escribiste más rápido o te tomó más tiempo? No, más rápido, más rápido. Ya, creo que con el oficio también de escuchar a la gente que me llamaba de la cárcel, yo creo que eso ayudó también a darle una cierta energía al guión. Yo creo que en realidad un guionista usa todo lo que vive y eso fue muy útil también. Hablemos de Siete Cajas, tú decías que no es un país el tuyo, Paraguay, de tradición cinematográfica. Sin embargo, ustedes hicieron historia con esta película y estamos hablando de cintas como Titanic. ¿Eso es verdad? Yo no me lo puedo creer que hayan tenido más ingresos en taquilla y no es que los esté ofendiendo. Al contrario, me siento muy orgulloso porque yo adoro el cine latinoamericano. Pero que hayan podido desbancar a Titanic como una de las más vistas en la historia de Paraguay. Así mismo, incluso uno de los titulares, el día que decía, te cajas un día al Titanic, otra vez. Porque creo que 150 mil personas o 100 mil personas, hubiera un 100 mil, ¿verdad? No sé muy bien. Sí, 150 mil. 150, nosotros ya estamos por los 320 más o menos, 320 mil personas. Entonces, yo creo que pasa porque, y también tengo que decir que realmente Paraguay empezó como a irse en el mundo con la hamaca paraguaya. O sea, ya la película de Paz en Cine que estuvo en Cannes, una película muy personal. Después tuvieron otros títulos de colegas que empezaron a hacer, empezaron a hacer películas en estos dos, tres años. Entonces, es como que somos también el resultado de eso, de que empezamos y empezamos a generar títulos que se estrenaban en Paraguay. El año pasado se estrenó Libertad, una película que llevó a 45 mil personas. Y después vinimos nosotros, que hasta ahora seguimos en cartelero. O sea, creo que es una energía que se dio de que estamos haciendo cosas en Paraguay. Yo estoy seguro que la gente se está preguntando, fuera de Paraguay, cuándo va a llegar a las salas de cine de cada uno de nuestros países. Entonces, ¿cuándo sale el DVD en Paraguay? Me lo está preguntando Eduardo Romero. Queremos saber cuándo sale esta en Paraguay. Y quieren tanto esta película en tu país, que me decían, a ver si me cuentan rápidamente porque se acaba el tiempo, que ni siquiera los piratas quieren tenerla o venderla porque quieren mucho la película y quieren que les vaya bien en taquilla. Nosotros la filmamos en el Mercado 4, que también es el lugar más emblemático, digamos, como mercado en Paraguay. Y es el lugar también donde, de alguna manera, nace toda la piratería con respecto a los DVD, a las películas. Y nosotros teníamos mucho miedo contándole que la película enseguida se piratee. Y por suerte, a la semana de estreno había un cartelito en algunos lugares de venta donde decía, no tenemos la película Siete Cajas, no insisto. Y eso fue maravilloso para nosotros, fue un milagro porque sentíamos también que la gente asumía como suya la película y la defendía, y entonces no la vendía. Y está demostrado que para ellos es una película que los hace sentir muy orgullosos del trabajo de ustedes y también de la realidad de ellos. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido y suerte con el recorrido porque todavía falta mucho. Eran Tana Chemory y Juan Carlos Maneglia, directores de la película Siete Cajas.